La economía española continuará cayendo en el cuarto trimestre del año debido a la contracción del consumo. Así lo publica hoy el Boletín Económico del Banco de España. Eso sí, el supervisor incide en que debe tenerse en cuenta que en este periodo se concentra una parte importante del impacto de los ajustes presupuestarios aprobados durante 2012. En este sentido subraya la influencia de medidas como el incremento del IVA y del impuesto de sociedades, así como la eliminación de la paga extra de diciembre de los empleados públicos. También la decisión reciente del Gobierno de suspender el incremento de las pensiones por la desviación de la inflación de noviembre, frente a la subida que recogían los presupuestos. Salvo las matriculaciones de vehículos particulares, que registraron un aumento del 5,3 en noviembre debido al impacto del programa PIBE, el Banco de España destaca que la evolución reciente de la mayoría de los indicadores de consumo muestran retrocesos. Así, el índice de comercio al por menor registró en octubre un descenso intermensual del 0,5% y el de la construcción continúa la contracción de su actividad con una caída anual del 57%.